Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal, hoy con un nuevo video. Por favor, si aún no te has suscrito, hazlo ya totalmente gratis, activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ningún contenido. Sígueme en Instagram, Anika Leclerc, y recuerda siempre comentar que les voy a contestar hasta que tenga dedos en estas manos. También comparte y regálame un like o un dislike, igual ayuda. Vamos con la presentación y regresamos con el tema de este video. En la más reciente entrega del podcast Was The Tea que conduce RuPaul con Michelle Bassage, la artista invitada era la modelo y actriz Cara Delevingne, quien también estará como jueza invitada en la uncena temporada del reality show que a todos nos encanta. En esta oportunidad, entre tantos temas que tocaron, uno de ellos fue el sexo, que RuPaul, según su propio criterio, opina, está sobrevalorado. Según las propias palabras de RuPaul, esto fue lo que declaró. Puedo contar con las dos manos la cantidad de veces que realmente he disfrutado tener sexo. Y rectificó, bueno, quizás en una mano, mi mano derecha. Según RuPaul dice de que en todas las canciones, en las películas, suelen decirnos de que tenemos que adorarlo, quererlo, disfrutarlo, que es lo más grande, pero que en realidad no es la gran cosa, que más bien es como que somos preparados mentalmente para que esa sea la forma en la que nos expresemos. RuPaul, que ya por un tiempo ha estado casado con el pintor australiano George LeVar y vive en un rancho en Wyoming, dice de que disfruta más reírse que el mismo sexo. Por su parte, la invitada en la ocasión, Cara Delevingne declaró de que ella no estaba de acuerdo, que para ella el sexo era algo increíble y que desde que ella ha experimentado su bisexualidad, pues la verdad no tiene ningún tipo de remordimiento. Ella aseguró de que no siente de la misma manera cuando está con un hombre en comparación a cuando lo hace con una mujer. Dice que ella es súper sumisa cuando está teniendo relaciones sexuales con un hombre y que sin embargo, cuando está con una chica es todo lo opuesto. O sea que tenemos una lesbiana top confirmada. La actriz siguió diciendo de que ella prefiere tener relaciones sexuales tranquila en casa en vez de tener que salir a una fiesta. También aseguró que hay muchas personas que suelen ser cuando las conoces como que muy sociales y muy abiertas, pero que en la vida real cuando llegan a la intimidad es como que un asco de sexo lo que te brindan. Sin embargo, dice que las personas introvertidas, calladas y que parecen lucir como que un poco en su propio mundo son los que cuando llegan al cuarto se convierten en unos animales. La actriz terminó diciendo que probablemente si ella llega a una habitación y hay un grupo de personas teniendo sexo, ella lo más probable que haga sea unirse. Sin embargo, RuPaul declaró que en su caso, él lo que haría sería echarse a correr. Como siempre les digo, me gustaría invitarlos a que siempre escuchen este podcast, What's the Tea?, de RuPaul con Michelle, porque la verdad que entre chicas que han pasado por RuPaul La Race o jueces invitados, siempre la conversación es muy amena, es súper entretenida. Vemos facetas de Michelle y facetas de RuPaul que normalmente no vemos en el programa. Aquí ellos son como que más abiertos, más sociables, más alegres. Sé que está en inglés, que es un poco lo que puede tronchar la parte en que ustedes, pues de cierta manera se identifiquen con el programa, pero al final del día les puede quizás ayudar para que ustedes abran un poquito los oídos y el entendimiento con el idioma se les haga más fácil. Esto fue una noticia breve, pero que me pareció importante que viniera a celebrarla, ya que es algo que pienso es indispensable en esta vida. Pues sí, esta ha sido toda la noticia que RuPaul piensa de que el sexo está sobrevalorado y que puede contar con su mano derecha las veces que en realidad lo ha disfrutado. Muchísimas gracias por mirar, ha sido un video cortico. Recuerden no perderse los capítulos de RuPaul La Race en la 11ª temporada en vivo conmigo en mi Instagram, Anika Leclerc. Suscríbete que es gratis, comenta, comparte y regálame un like. ¡Chao! ¡Suscríbeteva a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!